El trabajo de este pequeño solo consiste en jugar y hacer reseñas en vídeos sobre las novedades que hay para los niños en la industria de los juguetes. Con esta peculiar forma de empleo, Ryan ToysReview, de 8 años, ha logrado obtener más de 17 millones de seguidores en YouTube, lo que le dio ganancias superiores a los 22 millones de pesos en el 2018. Ryan se ha posicionado como el youtuber mejor pagado del mundo de acuerdo a la revista Forbes, ya que su canal ocupó el primer lugar de las cuentas mejor cotizadas. Desde los 4 años, el niño comenzó con la aventura, ya que le pidió a sus padres que lo grabaran abriendo un juguete de Cars, esto para tener las reacciones que le provocaba abrir un juguete nuevo. La cuenta de Ryan es administrada por sus padres quienes han hecho diversos acuerdos comerciales con Walmart para vender una línea exclusiva de juguetes en Estados Unidos, además de participar en una marca de medios para niños para difundir contenidos. Según estimaciones de Forbes, las ganancias que este niño ha generado no solo provienen de los acuerdos comerciales con las compañías de juguetes, lo que lo ha catapultado son los diversos anuncios que aparecen antes y durante sus videos por su gran número de reproducciones. El éxito de Ryan se debe a que es un pequeño que muestra con naturalidad su forma de jugar, lo que atrae a su público meta, otros niños que disfrutan ver a otro niño divertirse con los juguetes de moda. Lee también, virales, 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 virales.